Noche de fantasía en Indio, California. Elgui Soto buscando el título mundial ante Ángel El Tito a Costa México contra Puerto Rico, gran campeón mexicano que arranque del de Mexicali y del de San Felipe, Baja California. Incluso se dio el lujo de mandar a la lona apenas en el tercer episodio a un sorprendido borinqueño que no lo podía creer, campeón. Sí, una noche histórica para el boxeo mexicano, mi querido Rodo, la verdad, otro de Baja California, campeón del mundo, mi querido Rodo. La verdad, cuando nadie ni nadie creíamos en él, la verdad, porque la pelea estaba casi perdida, viene una bala perdida y se corona campeón del mundo, mi querido Rodo. Temporada de sorpresas en el boxeo mexicano. Seguimos acumulando victorias hasta las que no esperábamos. Hace poco fue la hazaña increíble de Andy Ruiz, señores, y se repite algo parecido en esta pelea a cargo de Elwin Soto, por quien pocos daban alguna oportunidad de victoria en esta pelea que termina ganando para convertirse en otro, un nuevo campeón mundial mexicano. Después de tres episodios imborrables para el Tito Acosta donde se fue a la lona, recobró la manija de la contienda y empezó a aplicar castigo al peleador mexicano que perdió velocidad, perdió combustible y parecía que se nos venía la noche, mi cham. Sí, así es, mi querido Rodo, la verdad, pero como siempre, un mexicano que está arriba del río, mi querido Rodo, es espectáculo garantizado y dio la sorpresa, mi querido Rodo. Así es, el ama. En la parte final de la contienda parecía que la victoria se escapaba, pero llegaba una mano milagrosa y vemos la contundencia y la resistencia que mostró el mexicano, el ama. Esto es lo que da el boxeo, con mucha frecuencia gana el que nadie pensaba que podía ganar. Por eso, señores, cuando me piden pronósticos, digo, 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 sobre un ring de boxeo pasan muchas cosas. Mejor se los ahorra Don Lama y parecía que no había manera de que llegara el triunfo porque el dominio fue permanente desde el quinto episodio, sin duda alguna, hasta el número 10. Ya en el 11 empezó a mostrar una recuperación el Winsoto, pero aquí demostró también tener una resistencia granítica el peleador mexicano porque a pesar de la cometida del Tito Acosta, aguantó todo una y otra vez mostrando una resistencia impresionante y llega la mano, la mano del milagro, la mano que le da el triunfo y el título mundial a el Winsoto, el número 10 hoy por hoy para México en el boxeo.